Gracias Anoche soñé contigo Estaba la luna clara Y me botaste el ombligo Y la puntita de tu alma Tú eres una rueda suelta Y a cualquiera soy feliz Yo sé que tú eres coqueta Pero me querés y a mí No quiero que me fechiches Me bailes como el trapiche O a la cañita biche Me bailes como un yoyo Así es como quiero yo Así es como quiero yo Así es como quiero yo Ay que tú siempre me fechiches Así es como quiero yo Ay que tú siempre me fechiches Ay que tú siempre me fechiches Música Y tú espérame mañana Que te llego tempranito A ver tu cuerpo bonito Que yo te tengo unas ganas Contigo va a ser un ensayo Pa' quitarme este dolor Besar tu cuerpo en cama Hasta la punta de tu talón Yo quiero que me fechiches Me muelas como el trapiche O a la cañita biche Me bailes como un yoyo Así es como quiero yo Así es como quiero yo Así es como quiero yo Ay que tú siempre me fechiches Así es como quiero yo Así es como quiero yo Así es como quiero yo Ay que tú siempre me fechiches Oye pava ¡Fuey! ¡Fuey! ¡Fuey!